Dios sea bendito, reciban un saludo muy cordial en el nombre del amante corazón de Jesús. Soy hermana María Jaqueline, pertenezco al monasterio de la visitación de Santa María de Manizales hace 15 años. Nuestro carisma, que fue el sueño de nuestros santos fundadores, San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantar, fue dar a la iglesia una comunidad contemplativa de vida comunitaria. O sea, nosotras hacemos el énfasis de nuestra vida de unión con Dios, vivida en comunidad de amor. Nuestra vida oculta y silenciosa tiene una gran secreta fecundidad apostólica, que consiste en que nuestros actos ofrecidos a nuestro Señor por amor se devuelven gracia sobre el mundo entero. Y también desde allí proyectamos a toda la humanidad el amor de Dios, que quiere derramarse permanentemente en los corazones y los encomendamos permanentemente en nuestras oraciones, y a todas las intenciones que se nos encomiendan todos los días, las personas con tanta fe que se acercan a nuestro monasterio. Y queremos hoy encontrarnos con ustedes para darles una noticia muy maravillosa. Los queremos invitar a todos a la celebración del año jubilar, con motivo de los 100 años de canonización de nuestra santa hermana Margarita María, apóstol del Divino Corazón de Jesús. El Divino Corazón de Jesús se inicia este 16 de octubre y se cierra el año entrante el 17 de octubre. El año santo, la gracia principal es la concesión de una indulgencia plenaria, que consiste en la absolución de la culpa merecida por los pecados perdonados. Un ejemplo sencillo para que puedas comprender que es una indulgencia, es que puedes pensar, cuando te caes te raspas, te sanas pero te queda una cicatriz. Lo que hace la indulgencia es borrar esa cicatriz que nos queda por el pecado. La iglesia nos concede esa gracia con algunos requisitos, que son estar en estado de gracia, es decir, haberte confesado en los días anteriores. También debes aborrecer el pecado, realizar una obra de misericordia y rezar por las intenciones del Papa Francisco. Debes tener muy presente que vas a ganar la indulgencia, o sea, tener la intención de ganarla. Tendremos la apertura de la Puerta Santa el 16 de octubre a las 5 de la tarde, será la celebración y todo el año tendremos algunas fechas especiales y los invitamos cada primer viernes de mes a nuestro monasterio. Tendremos Eucaristía a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Eucaristía a las 5 de la tarde.